Los ciudadanos tienen derecho a ser informados y los gobernantes el deber de informar, pero de poco sirve cuando estos optan por la propaganda engañosa y autocomplaciente. Soy Fernando Belanzarán. Empezó el bombardeo de spots por el informe presidencial y los mensajes no son distintos a los de gobiernos anteriores. Puras alabanzas que de nada sirven para entender los problemas y retos que como país tenemos. López Obrador asegura estar construyendo la paz, pero nunca ha habido tanta violencia. Más de 20 mil asesinados en ocho meses demuestran que de poco sirve madrugar si se mantiene la estrategia equivocada. La economía está estancada, 0%. Lo que sí creció fue la tasa de desempleo. En lo que ha sido bueno el presidente es en destruir. Tiró a la basura 100 mil millones invertidos en el nuevo aeropuerto. Desmanteló el Seguro Popular y Progresa. Desapareció al Instituto de Evaluación Educativa y pretende hacer lo mismo con el INAI. Calumnia a la CNDH e incumple sus recomendaciones. Amenaza la autonomía del INE y asfixia con recortes al Inegi y Coneval. Abandonó las estancias infantiles, escasean medicamentos en hospitales públicos y ni siquiera los niños con cáncer cuentan con sus tratamientos. Deja sin becas a estudiantes en el extranjero. Y no hay dinero para investigación, ciencia, tecnología y cultura. Pero sí para comprar estadios de béisbol. Se jacta de no tener avión presidencial, pero omite decir que nos cuesta millones mantenerlo estacionado en California. Andrés Manuel López Obrador arremete contra la prensa libre. Anatemiza a quien discrepa, censura comunicadores y maneja discrecionalmente la publicidad gubernamental. Es feroz contra sus adversarios y dócil con Donald Trump al grado de poner la Guardia Nacional a su servicio para perseguir migrantes. Señor presidente, si quiere presumir, empiece por no mentir. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.